¡Azulga otra vez! Muchas gracias, muchísimas gracias. Ok, yo quería, maestro Isidro, cuando usted me empezó a tocar el número, yo iba a practicar mi inglés. Dice, todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval, quien sabe yo vivir cantando. Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval, y la pena se va cantando. Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval, y la pena se va cantando. Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval, y la pena se va cantando. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos, y todo pasa, y todo pasa, todo aquel que piensa que esta vida es siempre cruel, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval, quien sabe yo vivir cantando. Ay, no hay que llorar.